Bienvenidos a una entrega más de Hechos del Agro. Si está en la zona occidental y busca comprar tilapias por mayor o menor, aquí le traigo una historia de superación que puede apoyar fácilmente para que siga creciendo. Viajamos hasta Garita Palmera, San Francisco Menéndez, a Huachapán, para conocer a los esposos Hernández López, una pareja que desde hace algunos años buscó salir adelante apostándole a la crianza de tilapias y gracias al todopoderoso las cosas les están saliendo de la mejor manera y no es todo. En la misma zona un grupo de mujeres triunfa gracias a proyectos agrícolas con los cuales han emprendido de una manera que muchos jamás hubiesen pensado. Es un grupo exitoso que se dedica a la elaboración de bisutería utilizando semillas naturales cosechadas en este punto del país. Todo está vinculado, así que entremos en detalles, porque los agricultores merecen ser reconocidos. Esto es Hechos del Agro. Hace algunos años juraron amarse hasta que la muerte los separe, pero para eso Dios mediante falta mucho. Eso es lo que dicen y la razón es que juntos han emprendido para salir adelante y lo hacen muy, pero muy bien. Buenos días, pececitos. Es hora de comer y los esposos Hernández López lo saben. Son las 9 de la mañana y deben alimentar a miles de tilapias. Como mujer me siento, le voy a decir, satisfecha y me siento como útil, útil al poder ser parte de un emprendimiento muy grande como familia, en el cual pues ahora tengo un conocimiento que antes no lo tenía, ahora conozco de lo que es la apicultura, lo que es las tilapias, de ser el manejo de todo y la verdad que para mí es un orgullo. Estamos en el Cacerío El Porvenir, Cantón El Zapote, Cooperativa Los Monjes, San Francisco Menéndez, Aguachapán. Aquí encontré a esta pareja, produciendo tilapias agroecológicas y ya le digo por qué ese término. Resulta que en este proyecto, la alimentación de los peces, aunque parece normal, es elaborada con desechos de plátano o plátanos en sí. Esto es un alimento fabricado a base de pulpa de plátano, el cual pues los beneficia porque podemos ya, nosotros ya aprendimos a elaborarlo prácticamente con cosas que se dan acá en la zona, algo que prácticamente nosotros cultivamos acá. Tal como lo escuchó, esto que muchos podrían decir parece budín o algo similar, es el resultado de la mezcla de plátano con melaza, levadura, suero de leche y otros ingredientes. Todo se fermenta y en cuestión de días se seca, se muele y como resultado se tiene alimento para peces. Ojo, no es cualquier alimento, es concentrado cargado de propiedades. Prácticamente acá es una zona muy fuerte en la producción de plátano y lo que se está haciendo es aprovechar la pulpa de plátano para ser prácticamente un concentrado. Un concentrado que lleva mucho beneficio en cuanto al nivel de potasio, ¿verdad? También es un concentrado muy rico en proteína, además de que lleva melaza, produce energía también, ¿verdad? Prácticamente es una de las ventajas que los agricultores tienen, ¿verdad? Para poder sustituir el concentrado. Económicamente, no hombre, este concentrado es un aliado en la producción de peces y lo explica el ingeniero Oscar Barrera, quien es técnico del CENTA, institución que apoya no solo a los esposos Hernández López, sino también a otras familias de toda la zona que han decidido apostarle a la crianza de tilapias. Esta alternativa de alimento para peces en la zona es todo un boom. Y claro, ¿cuánto vale en la actualidad un saco con concentrado tradicional? Fíjate, como en esta zona tenemos la ventaja de que hay plátano por todas partes y tenemos muchos amigos que cuando ellos sacan su producción de plátano, nos llaman y nos dicen, vengan a traer la punta. La punta es, ellos hacen la selección de plátanos el que ellos venden, la punta es el que ya no venden, entonces nosotros vamos por todo ese plátano para lograr hacer el abono, que es lo que es el concentrado para los, los pesticidas. Es una alternativa muy viable en cuanto a la economía, prácticamente un concentrado procesado químicamente anda valiendo que un 38% de proteína anda valiendo 54 dólares, mientras que esté con insumos locales del costo es bien mínimo, porque son insumos locales de acá mismo en la zona. En estos estanques la producción de tilapias es grande, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto familiar. Claro, la alimentación no es 100% concentrado de plátano, pero a eso van. Los resultados mantienen motivados a los emprendedores, quienes encontraron en esta actividad lo que siempre soñaron para salir adelante. El apoyo del CENTA ha sido fundamental y las ganas que los esposos Hernández López le ponen al proyecto no se diga. Por el momento las tilapias de estos estanques están en pleno desarrollo. En cuestión de semanas se estarán cosechando pescados de hasta dos libras y media. Por cierto, aquí la libra de tilapia se vende a un dólar con 50 centavos y lo reitero, es pescado alimentado con productos caseros elaborados de manera natural. Con imágenes de Juan Antonio Castellanos, edición de Ángel Flores, Julio Guevara, Hechos del Mar. De manera personal, este proyecto me gustó y bastante. Conocer a esta pareja de esposos es esperanzador. Deja en evidencia cómo en un hogar se sale adelante fácilmente cuando se trabaja por lograr objetivos en común. Y aquí algo que no puedo dejar de mencionar. En la zona, el CENTA ejecuta desde hace años una iniciativa para empoderar a mujeres en agricultura y actividades similares. En este caso, Evelyn es la beneficiaria y tomó a su esposo para guerrear juntos. Decisión mejor no pudo tomar a segura. Ella está contenta porque en la comunidad día a día demuestra que las mujeres tienen todo para triunfar cuando son tomadas en cuenta. En su caso, una de las apuestas fue la crianza de tilapias y miren, todo marcha de la mejor manera. Nosotros, este sí, siempre nos hemos encargado de esto. Nosotros vendíamos, le voy a decir así, pescado y luego pues dijimos no. Cuando tuvimos el estanque pequeño dijimos verdaderamente ya no podemos sobresalir a lo que estamos haciendo. Podemos tener nuestro propio negocio porque veíamos que sí fluíamos como vendedores y ahora que nos damos cuenta pues que podíamos tener nuestro propio producto para negociarlo. Nosotros dijimos manos a la obra y como familia nos hemos esforzado y ahora es una dicha bastante bonito de ver cómo la gente se motiva e incluso vienen a ver el local donde tenemos las tilapias y se motivan y muchos ahora están diciendo, no, pues yo quiero tener un estanque también como ustedes lo tienen. Nos preguntan cómo lo han logrado y la verdad es que la perseverancia y la unidad entre familia, verdad, es muy importante. Y aquí hay mucho agradecimiento. Ella y su esposo no olvidan de dónde vienen y lo digo porque ustedes saben que hay personas que pierden piso cuando van creciendo, verdad, no, ellos nada que ver. Pero, ¿a qué viene todo esto? Bueno, aquí les explico. Evelyn y su esposo Miguel pasaron momentos duros y buscaron generar ingresos económicos vendiendo pescado de manera ambulante. Lo compraban y lo revendían, pero a los días se fijaron que el negocio era bueno, así que hicieron unas gestiones para meterse a la producción en pequeño. O sea, tenían crianza pero de pocas tilapias, pero las ventas seguían para arriba. ¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar. Las ganancias eran invertidas y cuando sintieron que habían construido un estanque para miles de tilapias. Ahora en la zona y en puntos vecinos son reconocidos como productores y no crean que piensan que ya lo lograron todo. Es que en serio, platicar con ellos es motivador. En la actualidad venden tilapia, pero desde ya trabajan en otro proyecto que estoy seguro, en nombre de Dios, les irá muy bien. De eso se trata, de crecer. Prácticamente ahorita los estanques los tenemos divididos en siete secciones. El primer estanque está dividido en siete secciones, en el cual prácticamente tenemos a Levín, desarrollando a Levín para reproducción, porque el emprendimiento pues ahorita prácticamente ha dado un giro, un giro nuevo, pues queremos innovar en lo que es el área acuícola, la verdad. Queremos hacer algo nuevo, algo que no hay acá en el municipio. Queremos dedicarnos a lo que es la crianza y comercialización de Levín. Queremos convertir prácticamente esto en un centro de reproducción y comercialización de Levín para beneficiar a toditos los agricultores del municipio, ya que eso pues ha sido digamos el factor que los ha afectado mucho todo este tiempo atrás. Hemos tenido dificultad para poder comprar a Levín, para poder comprar alimento, entonces queremos innovar en eso, hacer algo diferente. ¿Verdad que andan en algo? No queda la menor duda. Eso sí, al César lo que es del César. Y esta pareja de esposos ha tenido el apoyo del CENTA, al igual que otras personas, pero ellos han aprovechado cada etapa. Por ejemplo, ganaron un concurso para apoyo a emprendedores. Eso les ayudó a invertir en equipo para que estos estanques funcionen como debe ser. Además, la asesoría que les brinda dicha institución es aprovechada al máximo. Creemos que es un motivo, es algo muy bueno para poder motivar el desarrollo de la familia a través de generar ingresos y mejorar sus condiciones de vida. Prácticamente nosotros como CENTA hemos siempre apoyado en cuanto a asistencia técnica, en cuanto a capacitaciones, siempre estamos dándoles eso, ¿verdad? Para que ellos también puedan adoptar tecnologías nuevas que están viniendo. Entonces nosotros, nada menos ahorita, tenemos este emprendimiento con un estanque acuícola con oxigenación, prácticamente a través de panel solar. Entonces es algo nuevo, es algo innovador que como mujer está adoptando y son prácticamente muy emprendedores. Y ante todo esto, ¿qué es lo que queda? Seguir aprovechando las oportunidades y no estancarse. Eso es mandamiento aquí. Por eso los esposos que estamos conociendo van con todo. Aprovechan cada día para superarse. Han aprendido. Todo lo hacen ellos. Puedo decir que desde parte de la alimentación hasta procesos fundamentales para que los peces no corran peligro en ningún momento, porque eso sí, parece fácil el trabajo. La actividad de producción de peces como tal, pero no, no es así. El conocimiento que se necesita es cosa seria, porque vulnerabilidades como en todo siempre existen. La verdad ha sido muy fundamental, pues bien importante el apoyo que nos han brindado, porque a través de eso hemos logrado innovar pues el emprendimiento. Porque anteriormente cuando iniciamos, iniciamos así como se dice a la suerte, ¿verdad? Apenas podíamos cultivar tres mil tilapias en todo el estanque. Ahora con el apoyo que ellos los han brindado, los han dado el equipo pues para oxigenación, ¿verdad? El agua. Tenemos paneles solares, porque pues acá en la zona no hay energía, ¿verdad? Eléctrica. Entonces hemos innovado con paneles solares, hemos puesto las bombas de oxigenación, lo cual nos permite poder sembrar el doble de alevines en los estanques. Antes, como les digo, manejábamos en todos los dos estanques, manejábamos tres mil alevines, mil quinientos por estanque. Ahorita tenemos cuatro mil solo en el estanque uno y tenemos capacidad para meter cuatro mil en el otro. Sí, el precio de la tilapia es a unos cincuenta la libra. Le ayudamos al comprador y el mismo comprador nos está apoyando a nosotros. Entonces aquí nosotros el enfoque que tenemos es como ayudar también a la persona que compra, no explotarlos en el costo, ¿verdad? Sino que un costo económico para que aquel que quiera comer una tilapia pues pueda alcanzar el costo y poder comprar su librita de tilapia. Por eso y mucho más, los esposos Hernández López en esta comunidad son todo un ejemplo de superación. En el caso de Evelyn se encarga de motivar a otras mujeres para que emprendan y no solo en el tema de las tilapias. Aquí también se ejecuta un emprendimiento comunitario que tiene muchas elaborando bisutería con puras semillas. Es decir que aquí saldrá otra historia que pronto presentaremos. Estoy en cooperativa Los Monjes San Francisco Menéndez a Huachapán. Si usted es amante de la bisutería, mire qué precioso. Es un proyecto que vengo a mostrarles. Es un proyecto digno de replicar y sobre todo digno de apoyar. Miren, todos son semillas. Semillas, miren, transformadas en bellezas. Vea el trabajo árbol de este grupo de mujeres. Cuéntenme, ¿cómo nace todo esto? Bueno, pues este grupo de mujeres nació a partir de un cuerpo de paz que vino acá a nuestra comunidad y vino a reunir a las mujeres para ver qué queríamos hacer. Nos trajo muchas propuestas y a nosotros nos encantó esto de las semillas porque es algo natural que aquí en nuestra comunidad se obtiene, se da y es así como él pues nos apoyó y nos enseñó a capacitarnos a hacer ya collares, pulseras, pulseras, aritos de diferentes semillas naturales. Aquí como pueden ver tenemos la carnavalia, tenemos el palmero, tenemos el pacún que acá lo tenemos en esto y tenemos la lágrima de San Pedro. Todo natural. Imagínense que me llama la atención que esta yo la he conocido por abono. Están utilizando los agricultores como un abono altamente eficaz. Y miren aquí en manos de estas señoras que están formadas en estas bellezas. ¿Cómo se sienten ustedes de estar en este proyecto? Porque ya lleva varios años según me cuentan. Ya tenemos años, tenemos ya aproximadamente 18 años de estar como grupo trabajando. Pues nosotros nos sentimos muy contentas porque pues tenemos primeramente nuestro trabajo aquí en nuestra comunidad. No tenemos que viajar a ningún lugar lejos. Estamos cerca de nuestra familia y y estamos obteniendo beneficios. Gracias a Dios, ¿verdad? Hemos sido apoyada por muchas instituciones también debido a que nos hemos organizado, ¿verdad? Hemos sido teniendo apoyo de muchas personas. Y eso es importante, ¿verdad? El apoyo que pueden tener con otro equipo de personas en San Salvador. Fíjense que si usted se está preguntando ¿y a dónde venden todo esto? En tiendas de renombre en San Salvador. O sea, he quedado hasta asombrado en el buen sentido de la palabra porque ellas me dicen, fíjense que una de nuestras clientas es tal persona. Y yo, ¿en serio? O sea, qué bonito que el trabajo. Porque imagínense, ¿quién hubiese pensado que el trabajo de ustedes está llegando hasta afuera del país? Podría ser. Porque son personas de renombre a nivel nacional. Y mire, el trabajo delicado. El trabajo delicado que se hace, mire. Más de alguno se pondrá nervioso en este momento de lo que está haciendo aquí la margacita. Pero mire, ella tiene una agilidad, una experiencia. De hecho, me comentaban que usted es de la fundadora de este proyecto, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se siente de estar dándole continuidad a esto? Pues para nosotros es un orgullo porque pues no pensaban, algunas personas no confiaban en que nosotros íbamos a salir adelante. Pues comenzamos en una casita alquilando y gracias a Dios con la oportunidad que nos han dado las organizaciones, ¿verdad? Hemos logrado construir el taller, porque nosotros no estábamos antes acá, sino que iniciamos alquilando en una casita. Y gracias a Dios la cooperativa nos donó una tarea para construir y los proyectos como Premoder, Nuevo Amanecer, que nos han apoyado para construir. Y a esto ustedes le permiten sacar a su familia adelante. Sí. Así. Muy interesante, en realidad. Dice que ya se han llevado algunos sustos trabajando, ¿verdad? Sí, ya. A veces estas herramientas son fundamentales. Ajá. Ya hemos tenido la oportunidad de ver cómo dan en estos puñoncitos. Usted se encarga de perforar semilla por semilla. Sí, semilla por semilla. ¿Hasta cuántas semillas ha perforado usted un día? Monto. Mille, ¿verdad? Sí. Mille, porque imagina cuántas pueden haber ahí. ¿Cuántas pueden ya tener ya perforadas? Es que en serio el trabajo de este grupo de mujeres es increíble. Es digno. Bueno, al inicio les dije digno de replicar. Sí, pero más que todo digno de apoyar. Digno de apoyar. Porque mire, aquí más trabajo, más resultados bonitos. Ve, imagínese usted la paciencia, la agilidad, la destreza para hacer todo esto. Miren, nudos, que tantas semillas por determinada medida. Esto no es solo así por así. No, claro que no. Todo lleva un procedimiento y un manejo, un cuido en lo que es el área de la semilla. Llevamos medidas exactas de lo que es el producto que elaboramos. ¿Qué significa para usted este proyecto? Para mí este proyecto ha tenido un impacto bastante grande porque la verdad es que hemos conocido lugares que nunca imaginamos conocer a través de esto. Nos hemos, le voy a decir, hemos podido salir adelante. Nos hemos desarrollado en la sociedad porque la verdad que a veces a nosotros como mujeres la sociedad a veces nos quiere tener como estancadas. Que somos madres de familia y que no podemos más que hacer eso. Entonces, cuando comenzamos a hacer esto, nosotros nos dimos cuenta que nosotros sí somos capaces de muchas cosas. Podemos alcanzar muchos sueños que queremos realizarnos en nuestras vidas. Y es una oportunidad muy grande porque aquí cerca tenemos nuestras casas. Salimos del trabajo, podemos ir a atender a nuestra familia, mandamos a nuestros hijos a la escuela, al colegio. Y podemos estar ganando nuestros sustentos diarios aquí porque es una gran bendición este trabajo para nosotros. En redes sociales, pueden comunicar con ellas, de hecho en pantalla han quedado los números de teléfono de este grupo de mujeres para que usted se comunique con ellas. Si bien es cierto, ya tienen clientes, pero la idea de ellos es crecer, continuar creciendo. Y mire usted que interesante el proyecto porque las semillas, hay semillas, por ejemplo, mire, ahí Juan, ahí está una especie de palmera. Me dice la señora, cuando hay cosechas nosotros salimos a recoger las semillas, las traemos y las transforman. Imagínese, o sea que en periodos, en época de cosecha de semillas, ellas salen a las fincas, salen a las propiedades, pero también le dan la oportunidad a la población que esa parte de la población salga a esos lugares, recoja semillas y se las vengan a vender a ellos. Entonces también le están dando la oportunidad de generar ingresos económicos a la comunidad. ¿Qué le parece? ¿Nos unimos al proyecto? ¿Verdad que está interesante? De mi parte es todo, se terminaron nuestros 30 minutos de Hechos del Agro. Nuevamente le dejo los números de teléfono del emprendimiento que le presenté en el primer bloque y de este otro emprendimiento. Los dos merecen nuestro apoyo. Éxitos y bendiciones hasta el próximo sábado, si el Todopoderoso lo permite. ¡Gracias!